Y hace solo unos minutos ha llegado la respuesta del gobierno de Gibraltar. José Enrique, Fabián Picardo ha emitido un comunicado a través de su cuenta de Twitter. ¿Qué dice ese comunicado? Sí, efectivamente ha entrado Fabián Picardo en el cruce de acusaciones con el gobierno español que hablaba de un aumento drástico de la importación de tabaco por parte de Gibraltar. Fabián Picardo dice que el verdadero problema del contrabando está a este lado de la frontera de Gibraltar, en España, en las mafias, dice, en las redes organizadas españolas que se ganan la vida traficando con tabaco.